La leyenda es un relato corto que forma parte de la tradición oral. Su propósito es explicar la creación de los lugares o las creencias de las personas de un pueblo. Y son transmitidas de manera oral para que se conserven a través del tiempo, aunque también pueden recogerse por escrito, como desea hacer Olinda. ¡Techi! ¿Y cuál es la importancia de contar leyendas? ¿Ustedes qué creen? Hablando con mi abuelita, me dijo que a lo largo del tiempo, la narración oral ha servido para transmitir conocimientos de la cultura. ¡Exacto! Y se trata de un conocimiento que ha pasado de generación en generación. También considero que es importante cómo las narramos. Hay veces que he escuchado leyendas y no han llamado mi atención. ¡Exacto! El que narra debe utilizar la voz, el cuerpo, la mirada y los gestos para tener toda la atención del público. ¿Sabiendo todo esto? ¡Ya estoy lista para contar mi leyenda! ¡Adelante, Olinda! Esta leyenda me la contó mi abuelita. Pero... Para empezar, yo también mostraré una imagen. Viendo esta imagen. ¿De qué creen que trata la leyenda que voy a contar? ¿De una mujer que teje? ¡Sí! Pero, ¿qué creen que sucede con esa tejidora? ¿Cómo habrá aprendido a tejer? No lo sé. ¡Tal vez un familiar le enseñó a tejer! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Están seguros? ¿Ocurrirá algo misterioso? ¡Ahora lo veremos! Esta es la leyenda de la madre de las hilanderas. Esta leyenda la cuentan los niños, que son un pueblo de la Amazonía peruana. Allí había hace mucho tiempo una mujer muy aficionada a tejer. Tejía kushma, para venderlas o cambiarlas por otros artículos necesarios para vivir. Un día vio a una araña que tejía su tela. Se acercó y admiró, maravillada, cómo hacía en nido la tela. La mujer le dijo a la araña, Yo quiero tejer como tú tejes. Cuando la mujer salió al monte en busca de leña, se encontró con una anciana que estaba hilando entre la maleza. Era la madre de las hilanderas. La mujer le saludó diciéndole, ¿Cómo estás, abuela? La desconocida le dijo, Espérame esta noche en tu casa. Llegaré cuando todo duerma. Te enseñaré el arte mágico de hilar y tejer. Arte que a nadie debes dar a conocer antes de un mes. Y así fue. A la medianoche llegó Yatsahilita, quien era la madre de las hilanderas. Ella le enseñó a hilar. En un momento llenó la casa de ovillos de hilo. Al amanecer, envolvió unos ovillos en hojas de plátano. Los amarró con un hilo. Volvió a desenvolverlos. Y en cada uno había una kushma. Al canto de los primeros pájaros, la anciana hilandera desapareció. Al respetarse, los lines se admiraron del trabajo realizado por la mujer. Muchos ovillos y varias kushmas. Curiosos, quisieron que les diera a conocer de dónde le había venido el arte. Pero como la mujer nada decía, en una fiesta en la que abundó el mazato, los lines le arrancaron el secreto. Después de terminada la fiesta, vino Yatsahilita y le dijo a la mujer, ¿Por qué has avisado a tus paisanos? Por esa razón, te quitaré el arte que te di, pues aún no había terminado el plazo de un mes que señalé para que descubrieses el secreto. Y fue así como la mujer perdió sus facultades de hilandera y de tejedora por culpa de sus paisanos. Pero desde ese día, las mujeres aprendieron a tejer el hilar. ¡Qué buena historia! Y me encantó cómo la contaste, Olinda. Solo hubo una palabra que no entendí. ¿Qué es, Kusma? ¡Ah! Es un vestido de una sola fiesta que se usa en la Amazonía. ¡Qué bueno que les haya gustado! ¿Creen que explicaba la leyenda? De cómo la madre de las hilanderas enseñó a tejer muy bonito y fino a una mujer. ¡Sí! ¿Y qué personajes recuerdan de la historia? A la madre de las tejedoras, a una mujer tejedora y a los jeans. ¿Cuándo y dónde creen que sucedieron los hechos de la leyenda? Bueno, todo sucedió en la Amazonía peruana y debe ser hace mucho tiempo. ¡Exacto! ¿Y por qué creen que las personas de la Amazonía cuentan esta leyenda? Creo que esta leyenda trata de explicar por qué las mujeres saben de qué es tan bonito. ¡Muy bien! Es una buena hipótesis. ¿Una hipo... ¿Hipo qué? Una hipótesis es la posible explicación que le damos a algún problema o situación. Por ejemplo, cuando leemos esta leyenda y pensamos en por qué la cuentan, se nos ocurren posibles explicaciones. Es decir, muchas hipótesis. ¡Exacto! Entonces, Olinda, ¿estás lista para escribir esta leyenda en el periódico de tu comunidad? ¡Sí! ¡A mí no me siento tan preparado para escribirla! ¿Qué te parece si llamamos a nuestro súper aliado experto en escritura? ¡Perciorica! ¡Así es! ¡Majabot! ¡Ayúdame a traer a nuestro amigo Héctor Gallo de las Rocas! ¡Grandes plumas de avestruz! ¿Cómo están todos? ¡Hola, Héctor! Te llamábamos porque Olinda ha decidido compartir una leyenda en el periódico de su comunidad y no sé si podrías ayudarla. ¡Oh! ¡Pero por supuesto! ¡Cuéntame, Olinda! ¿Cuál es la leyenda que quieres compartir? ¡La leyenda de la madre de las hilanderas! ¿La conoces? ¡No! ¡Por las plumas de los hermosos gallitos de las rocas! ¡Claro que la conozco! Dime, ¿para qué escribirás esta leyenda? ¡Para que las demás puedan conocer más sobre las tradiciones horarias de la Amazonía! ¡Ja, ja! ¿Y quién leerá tu texto? ¡Todos los que lean el periódico de mi comunidad! ¿Sabes cómo escribirás tu leyenda? ¡Escribiré el título de la leyenda! ¡Iniciaré contando cómo comenzaron y sucedieron los hechos! ¡Luego, contaré qué problema ocurrió! ¡Y finalmente, escribiré cómo termina la leyenda! ¡Oh, lo tienes muy claro! ¡Ahora viene el momento de escribir tu primer borrador! ¡Usa de guía tu plan de escritura para ayudarte! ¡Y no te olvides de tener en cuenta lo siguiente! ¡Debe seguir la secuencia de los hechos en párrafos! ¡Mantener el tema de la leyenda elegida! ¡Usa adecuadamente las mayúsculas y algunos signos de puntuación! ¡Como el punto y aparte! ¡Ay! ¿Cuál es el punto y aparte? ¡Oh! El punto y aparte es el signo de puntuación que separa dos párrafos distintos. Se coloca al final de un párrafo y lo que sigue se indice en el siguiente renglón, el cual empieza con letra inicial, mayúscula. Y cuando termine de escribir, ¿qué debo hacer? Tienes que preguntarte si tu texto ya está listo para ser compartido. ¿Cómo podrías darte cuenta de esto? ¡Revisando mi texto! ¡Claro, claro! Revisa tu texto y corteja con los criterios que acabamos de presentar. Y recuerda, siempre darle una revisada a la ortografía. ¡Qué importante es revisar! ¡Así es! Queridas niñas y niños, no lo olviden. La revisión es volver a leer el texto, compararlo con la planificación y verificar que el texto cumpla con los criterios presentados. Y además, incorporar las correcciones que hiciste a tu texto y escribir la versión final. Pero, ¿qué pasa si me doy cuenta de que hay varios cambios que tengo que hacer? No pasa nada, estimada. Seguimos corrigiendo hasta lograr un texto que pueda ser leído por todos. Y finalmente, lo pasamos a limpio y escribimos la versión final. ¡Uy! Creo que ya me siento lista para ser mi primer borrador. ¿Me ayudarías revisándolo después? ¿Héctor? ¡Sí! Por supuesto, linda. Estoy acá para ayudarlos en lo que pueda. ¡Genial! ¡Muchas gracias, Héctor! De nada, Techi. No sabes el gusto que me da ver a las y los jóvenes de hoy escribiendo. ¡Ay! ¡Gracias, Macabot! ¡Niñas y niños! ¡Ya se nos acabó el tiempo! ¡Ay! ¡Sí! Tengo que ir a darle de comer a mi gatito. ¡Chao, Techi! ¡Yo! ¡Me iré a escribir a mi primer borrador! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Yo también me voy, Techi! Tengo que seguir recolectando mis escritos. ¡Oh, Sam! ¡Estoy ideando una nueva publicación! ¿No les da curiosidad conocer sobre más leyendas a lo largo del Perú? ¡Anímense a preguntarle a sus familiares sobre qué leyendas conocen! ¡Nos vemos!